Hola a todos, espero que estén bien y en esta ocasión quiero ocupar este video para hablarles un poco más sobre Overwatch Específicamente sobre un tema que está generando muchísima polémica y se trata sobre si este juego debió o no ser un free to play Porque aparentemente a muchísima gente le está molestando demasiado el que este juego no haya sido gratuito Pero está llegando a un grado bastante elevado, yo no me lo imaginaba Si recuerdan en mis impresiones o la opinión que yo tuve al principio de este juego comenté que casi no había visto aspectos negativos sobre este juego Bueno, refiriéndome a la comunidad, no había visto tantas quejas sobre el juego Sin embargo la historia ha cambiado pero muy drásticamente Y es curioso porque este juego yo lo venía siguiendo desde hace mucho tiempo Antes la gente obviamente no se iba a quejar porque eran las fases de beta cerrada y cualquier problema pues uno espera que se corrija para la versión oficial Sin embargo el punto clave fue la beta abierta Porque se dejó claro que no era una etapa de prueba para corregir errores Sino que estaba con fines promocionales Y de hecho hicieron algo que al menos yo nunca había visto Que es darte a manera de prueba el juego completo disfrazándolo de beta Aunque no podemos negar que en esa fase si hubo algunas actualizaciones Pero bueno, de todos modos a la gente le encantó el juego Overwatch estaba siendo muy alabado La gente daba opiniones positivas sobre el juego Y no había algo malo así drásticamente respecto a opiniones Pero cuando sale el juego, cuando la gente de todos modos estaba consciente Que el juego iba a tener un precio de 60 dólares con la Origins Edition o 40 al estándar Pero solo en PC Aún así mucha gente empezó a quejarse sobre el precio Pero es curioso porque esto no detona Sino hasta que empiezan a salir las reviews de la prensa La prensa especializada en juegos de video Y esta le dan calificaciones muy altas a Overwatch Creo que por encima de 9 Y esto es algo que también mucha gente no tolera Empieza a salir el clásico cuento de que ¿Cómo es posible que le den una calificación tan alta? Si es un juego incompleto Que no tiene modo historia Que no tiene esto, no tiene aquello ¿Cómo es posible? Etcétera, etcétera La prensa está vendida, etcétera, etcétera El problema de siempre Aunque creo que no es de extrañar para nadie Que el tema de la prensa o de las notas es polémico Siempre lo ha sido No es novedad para ninguno de nosotros Sabemos que en algunos casos parece que sus notas sí están compradas Lo digo parece porque realmente no nos consta O al menos a mí no Pero si sus notas pues sí se inclinan muchísimo hacia ciertos videojuegos Y otros tienden a castigarlos demasiado cuando puede que incluso a veces sean hasta similares O sea, es un poco extraño Pero de todos modos eso fue un detonante Pese a que ya mucha gente no confía en esas revisiones Porque al menos yo no confío No sé ustedes, ya ni Metacritic es algo de lo que te puedas piar Porque bueno, cualquiera lo puede calificar Ya ven que hay muchos trolls o haters Incluso por compañías Y pues es un relajo, ¿no? Yo siempre lo he dicho Cuando te intereses en un juego simplemente ve gameplay Gameplay puro, no comentado Y si te convence Si te dan ganas de jugarlo Pues puede que sea una excelente opción para ti Lo demás viene sobrando Si hay gente que se enoja o se arde Por el... Cómo se lanzó un videojuego al mercado Pues ya es problema de ellos Si tú lo disfrutas Creo que es lo importante Pero esto no pasa con muchas personas En redes sociales Youtubers Empezaron a insultar A criticar Y también hubo un relajo Bastante grande Porque... Bueno En cuestión de youtubers De gaming Creo que hay diferentes tipos El normal El que yo le llamo El miname jugar Porque bueno Son personas que suben sus partidas ¿No? Que... Overwatch Mi primera partida Partida en 2.0 Con tal personaje Etcétera, etcétera Es algo que gusta mucho Y es muy popular Y este tipo de youtubers He visto también sus opiniones Y es gente que... Le gustó el juego Disfrutan mucho de Overwatch La mayoría lo califica Como un juego muy bueno Divertido y adictivo Que curiosamente Es la opinión general Que tienen muchas personas Sobre Overwatch Incluso los que hacen revisiones Que este tipo de youtubers Bueno, también También es otra categoría ¿No? Los que se dedican A hacer opiniones Bueno, no opiniones Revisiones serias Sobre los juegos Y estos He visto también a varios Incluso youtubers grandes Como Angry Joe Y también lo catalogan Como un juego divertido Y adictivo O sea, es un juego Muy bueno Pero estas personas No solo ofrecen El lado positivo De Overwatch También comentan Lo malo que es el contenido Realmente Muchas personas Me incluyo Pues habremos comentado Que el juego A pesar de que es buenísimo Y adictivo Si tiene fallas Porque bueno Tiene poco contenido Y esto es de pensarse Te la puedes pasar genial Con lo que tiene ahorita Y mientras esperas A que haya más contenido Que va a ser gratuito O simplemente lo dejas pasar O esperas a que baje de precio O que esté más acorde A tus necesidades Es lo que dice Mucha gente Sin embargo Hay otra categoría De youtubers Bueno hay muchas más Pero ahorita me quiero Enfocar en esa A los que yo les llamo Los críticos Esas personas Que quieren tener La verdad absoluta Sobre el mundo Del gaming Y pues dan Muchas opiniones Destructivas No son canales malos Porque muchas veces Sus opiniones O sus críticas Están bien elaboradas Tienen bases Y las hacen Con mucho sentido común Pero Esas personas A veces Como Muchos de sus fans Siempre les dan la razón Pues Parece que creen que Siempre la tienen Por lo mismo Y cuando algo No les gusta A ellos A nivel personal Empiezan a criticarlo A destruirlo A insultar A las personas A quien les guste Ese juego En concreto O ese contenido O lo que sea O a las empresas El chiste es como Algo no les gusta Pues hay que Insultarlo Y este tipo De canales Siento que se están Popularizando Ya muchísimo Porque Antes Yo pensé Que había Muy pocos Pero ya me he estado Topando Varios Ya sean canales Pequeños Medianos O grandes Y algunos Están teniendo Ya mucho Poder de Influencia Y se nota Con sus Críticas De Overwatch Vi algunos Y estos Tachan De Idiotas Aquellos que Compren Overwatch Simplemente Porque ellos Dicen que El juego Debió haber sido Un free to play Dicen que Aquellos que lo Compraron Son unos Estafados Son unos Unos niños Rata Unos lamebolas De Blizzard Etcétera 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 Hay un montón De insultos Simplemente Porque a algunos No les parece Que este juego Haya tenido Un precio Según para Estas personas Debió haber sido Gratuito Y es el meollo De todo este asunto Porque Las ideas Que tienen Muchas personas Así Se van transmitiendo A seguidores O a Personas Que lo vayan Comentando Y pues Ves como resultado Que en muchos Sitios Videos O donde se Hable de Overwatch Pues hay gente Que va a estar Comentando Lo mismo Los insultos Les iba a poner Algunos Pero de verdad No le veo caso O sea Es básicamente Lo que les dije Incluso había comentarios Tontos Como le ponen Dislike A esos videos Porque bueno Es de entender Que muchos se enojen Porque te están diciendo Idiota Simplemente porque Compraste un juego Y a alguien No le parece Pues bueno Le ponen Dislike Y por ahí Vi unos Como es posible Que haya tantos Dislike Como hay tanta gente Imbécil Tanta gente Tan borrega Etcétera Etcétera En contra de eso Es que dicen Que por cosas Como esta Por eso es que Así está la industria De los juegos De video Que por culpa De esa gente Que compra Juegos como Overwatch U otras porquerías Que por eso Está mal la industria Pero Eso es una Total hipocresía Por el amor de Dios O sea La gente Se queja De las cosas Que no les gustan Pero siempre Van a comprar Lo que si les gusta O lo que vean bien O sea Con esto me refiero A que ahorita Ves a muchos Criticando A Overwatch Pero es gente Que no le da oportunidades A otros juegos Por ejemplo Algo similar Con que se quejaron Street Fighter V Es que el juego Es una porquería Es una estafa Es esto y aquello Yo en su momento También lo critiqué Pero no Que fuera una estafa En sí Sino que El juego Cuando salió No tenía Bueno Elementos básicos Como el modo Versus Su arcade Eso si es Como para Molestarse Pero quejarse Porque el juego Tenía poco Contenido Pues no tiene sentido Porque Capcom Lo dejó claro Desde mucho Antes de su salida Que era un proyecto O una plataforma Con planes Incluso para años Que el juego Iba a estar recibiendo Contenido Gradualmente Para mantener Activo el juego Entonces Bueno Que gente se queje Se me hace Se me hace Algo Ilógico Es cosa Que no se informaron Si es que Lo compraste A ciegas Pero Esa gente Que se queja No va a apoyar Otros juegos Y bueno Dices Me quejo De Street Fighter Pero puedo apoyar Guilty Gear King of Fighters Blast Blue Tekken Pero no lo van a hacer Incluso Esos canales Que se dedican A criticar Seguramente Ni van a hablar De esos juegos Porque simplemente No les van a generar Vistas Ni polémica Entonces Por eso digo Que es hipócrita El decir Que la La industria Está así Porque unos Compran juegos Como Overwatch Si me entienden Pero bueno Ya después De que les conté Todo esto Que fue bastante Pero es necesario Porque es parte Del contexto De lo que les quiero hablar Pues bueno Ahora con Overwatch Está la polémica Si debería ser Un free to play O no Ya que No podemos negar Que Overwatch Realmente Tiene poco contenido La falta de Mod historia Es algo que Afecta A muchas personas Pese a que Desde un principio Se dijo que el juego Iba a estar enfocado Exclusivamente Al multijugador Pero Con lo que nos han mostrado De su mod historia Sus cortos Etc Pues el juego Tiene muchísimo Potencial Para un modo Campaña Lástima que No haya sido El caso Pero de todos Los modos Overwatch Sigue cumpliendo Muy bien Para su modo Multijugador Sin embargo Pues ese tipo De elementos Para mucha gente Refuerza la idea De que debe ser Un juego Gratuito Y las razones Que más defiende De la gente Yo las siento Muy inválidas Por ejemplo Como les recuerda Mucho a Team Fortress 2 O sienten Que es una copia Según mucha gente Entonces Como Team Fortress 2 Es un free to play Por obvias razones Pues tiene que serlo Overwatch Y eso No tiene sentido Son compañías Diferentes Y cada quien decide Como vender O no su juego Como obtener ganancias Puede gustarnos O no No lo estoy defendiendo Pero es lo que es Otra razón Que también mucha gente Critica Que otros juegos De Blizzard Son free to play Entonces Porque Overwatch No es free to play Y pues Bueno Es verdad Que algunos juegos De Blizzard Son así Pero otros Son de venta Ellos deciden La mejor manera De como hacer negocio Con su juego Vuelvo a lo mismo A lo mejor No nos gusta Pero así lo decidieron Y no por eso Tienes que estar insultando A todo aquel Que si lo decida comprar Porque si a esas vamos Todas aquellas personas Que se han comprado Overwatch Con la mano en la cintura Pues pueden devolverle El favor A los que lo están insultando ¿No? A esa gente Que lo quiere gratis Los otros Los pueden catalogar De pobres ¿No? Entonces que de eso Se trata Nada más Estar insultando Insultarse Unos a otros Por tonterías De ese tipo Y yo digo que no Pero obviamente Para mucha gente Esa es la única opción Que les queda Y podríamos estar hablando Por horas Razones Por las cuales Si o no Overwatch Debería ser O no Un free to play Pero a final de cuentas Blizzard Fue quien decidió Vender el juego Que es un precio Muy elevado En este momento Lo es Que puede valer la pena Aún así pagarlo Es verdad El juego Te puede divertir Puedes jugar con amigos Si para ti No es suficiente Y sientes que Debes esperar A que el juego Baje de precio O esté más completo Adelante No hay nada De malo en ello Parece que a mucha gente Se le olvida Que ahora Estamos Ante un diferente Modelo de negocio Con los juegos Igual Aunque puede o no Gustarnos Es la realidad A muchas empresas No les conviene Darnos todo el contenido De golpe Porque A los dos O tres meses La gente se olvidaría De los juegos Ahora Sacan los juegos Con cierto contenido A veces Parece competente A veces Parece escaso Pero lo que intentan Ahora Es estar Sacando contenido Gratísimo Constituto Constantemente Para mantener A la comunidad Dentro de tu juego De esa manera Generas más ventas A futuro Porque puede haber casos Que gente diga Oye bueno Me lo compro Aún hay gente Jugando Y te van a decir Si hay mucha gente Y entonces Bueno Hay más gente En tu juego O aparte Esas personas Que vayan llegando U otras Van a invertir En microtransacciones Etcétera Etcétera Ese es el modelo Que se está manejando Repito A lo mejor A lo mejor No nos gusta A lo mejor Es molesto Pero es como Se está haciendo Y al menos De mi parte Yo prefiero Más este tipo De modelo De negocio Como juegos Como Halo Como Overwatch Incluso Como Street Fighter Aunque sigo Con mis dudas Ahí Porque si se pasaron A no incluir Ciertos elementos Básicos Pero prefiero Eso a Pases de temporada Que nos vendan Las cosas Demasiado caras Que la comunidad Se divida Que dentro De poco tiempo Ya no haya gente En esos Multijugadores Y así Siento que Mi inversión Está mejor Hecha En un juego Que va a ser Muy longevo Algo que voy a olvidar En dos o tres meses Pero bueno Con esto Llego al final De este video Ustedes díganme Que opinan De todo esto A mi se me hace Una tontería Lo que hacen Muchas personas De molestarse Tanto porque Overwatch No fue un Free to play Ya no hay Nada que puedas Hacer al respecto Blizzard Así lo decidió No lo decidimos Nosotros Y si hay gente Que de todos modos Puede Y quiere Pagar el juego Pues es su problema Es su decisión Hay gente Que lo está Disfrutando Muchísimo ¿Crees que le importe A esas personas Que haya otros Que se arden Y que quieran Insultarles Porque Tú lo compraste Y por eso Eres tonto O eres un estafado O un lamebo Las cosas Sin sentido Porque Seguramente Mucha gente Bueno Para mucha gente Overwatch Es su primer juego De Blizzard Y pues Se están Divirtiendo Y creo que Eso es Muy importante Si hay gente Que se enoja Pues es una Pena Pero no hay Nada que puedan Hacer Si te quejas De como está La industria Actualmente Mejor En vez de Estarte quejando Apoya Otros juegos ¿No lo creen? Pero bueno En fin Muchas gracias Y nos vemos En otra Ocasión ¡Suscríbete!